El Ayuntamiento de Jalapa presenta atractiva cartelera turística y cultural para celebrar el Día de los Muertos. Así, frente a la muerte hay dos actitudes. Una, hacia adelante, que la concibe como creación. Otra, de regreso, que se expresa como fascinación ante la nada o como nostalgia del limbo. Una civilización que niega la muerte, acaba por negar a la vida. Esto dice Octavio Paz. Muy buenos días. Haciendo referencia a la frase leída en México, celebramos la vida y la muerte. Es así como hoy les doy la bienvenida a este centro recreativo jalapeño para presentar nuestras actividades alusivas al Día de los Muertos, una celebración de origen indígena en la que honra a los difuntos y que se remonta a la época prehispánica. Desde que se inició el trabajo al frente de este ayuntamiento y que lo encabeza el licenciado Américo Zúñiga Martínez, hemos refrendado de manera constante el apoyo al turismo y la cultura como un medio para mejorar el tejido social, aumentar los lazos de pertenencia e identidad y estimular la participación ciudadana. Quiero iniciar mencionando dos importantes festivales. Son Pantli, segunda edición, un evento para vivos y muertos que se realizará del 27 de octubre al 4 de noviembre en tres sedes, Parque Murillo Vidal, Ex Hacienda de San Bruno y Bosques de Recuerdo. El productor y director artístico del proyecto, el maestro Isaac Acosta, comenta que las rutas escénicas son al aire libre para toda la familia, con un buffet escénico de gran calidad con el objetivo de fortalecer nuestras creencias y tradiciones y se espera en nueve días del festival dar 210 funciones de teatro, danza y música y ofrecer un servicio cultural de calidad para el público asistente. Los recorridos iniciarán en punto de las 18.30 horas en todas las sedes. El evento de tradición escénica al Festival Cultural Mictlán 2017, en su décima octava edición, presentado por la Asociación de Artistas Independientes, AICS, AC, se llevará a cabo del 31 de octubre al 5 de noviembre en el Parque Bicentenario, evento que muestra a través de representaciones escénicas la idea de la idiosincrasia mexicana sobre la muerte. 11 compañías presentan estrenos exclusivos para el festival. Los recorridos comenzarán a partir de las 18.30 horas, ingresando a los recintos cada 30 minutos. Quiero hacer referencia a que en el Festival Mictlán habrá otra obra de prensa especial para este evento. También quiero destacar en el teatro, lo que vamos a tener y presenciar, la obra Ánimas de la Compañía Inconscientes Producciones, la cual se presenta el viernes 26, sábado 27 y domingo 28, a las 19.30 horas, en este montaje a cargo de los talleres del Teatro de Bachillerato de Artes de FOAED, el espectador podrá ver un compendio de cuatro historias, en donde un grupo de jóvenes nos comparte sus ideas sobre las celebraciones del Día de Muertos en México. Este es aquí en el Foro Guadalupe Valderas. Los jalapeños morirán a carcajadas con las ocurrencias y la picardía del espectáculo musical Ay Calavera Catrina, que se llevará a cabo el viernes 3 de noviembre a las 20.30 horas y el sábado 4 de noviembre a las 19.00 horas, ambas obras, la que mencioné anteriormente, serán presentadas en este Foro Guadalupe Valderas, que aquí en este Día de Calavera Catrina es en la fusión de Abatateatro con Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez. Por primera vez, el 1 y 2 de noviembre a las 18.00, 19.20 horas, el Centro Recreativo Jalapeño dará vida y leyendas a personajes locales como la planchada, el juanote, la dama del callejón del diamante o el brujo de los berros. Esto a través de teatro performance, música y danza, recorriendo cada rincón de este emblemático recinto de este Centro Recreativo Jalapeño. Después del éxito obtenido el año pasado, el próximo 27 de octubre a las 18.00 horas, invitamos a toda la ciudadanía para ser parte del segundo concurso y desfile de Catrinas, en donde participarán jóvenes de las escuelas secundarias y de bachillerato de más tradición en la ciudad, que se darán cita para desfilar del Panteón 5 de febrero con destino al Parque Juárez, luego terminamos como más o menos 7, 7.30, a las 7.30, el mismo 27 de octubre, perdón, en el Parque Juárez se llevará a cabo este concurso de Catrinas, en donde en la convocatoria viene precisamente cuáles son todas las bases para este concurso de Catrinas. Y para mayores informes, pues la convocatoria, bases y premios pueden acudir a esta oficina del Centro Recreativo Jalapeño y en la página de jalapa.gov.mx o Facebook Jalapa Recreativa.